Este fue el momento en el que, en la archidiócesis de San Paul y Minneapolis, se ordenó a su mayor número de sacerdotes en 19 años. Allí dicen que fue un día para el recuerdo, al igual que un signo de esperanza tras tiempos difíciles. La archidiócesis entró en bancarrota. Ebda fue enviado como interino. Más tarde se convirtió en arzobispo. Hace un par de años convocó el sínodo. Ha habido una nueva sensación de vitalidad y entusiasmo. Hay que pasar página en cierto sentido. Ver a tantos hombres ordenados sacerdotes, una cifra de la más numerosa del país, es una especie de sensación de que Dios está bendiciendo realmente a la iglesia local. Los nuevos presbiteros fueron 13. El padre Tabborn dice que los motivos del aumento de vocaciones son el ambiente familiar que se vive en la iglesia local y la calidad de las actividades organizadas para los jóvenes. En general diría que las vocaciones son fuertes y sanas en esta archidiócesis. Creo que mucho tiene que ver con esa sensación de pasar página. Este ha sido un centro donde la iglesia está muy viva en los movimientos de renovación. Ha habido una gran tradición aquí. Los equipos nacionales de evangelización y San Paulo Trech están en esta arquidiócesis. Aunque el número de ordenaciones sacerdotales no está aumentando en Estados Unidos, sí se constata que la edad media de los nuevos presbiteros es baja. La mitad de los hombres ordenados sacerdotes este año tienen 31 años.